La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura También les ha pagado un caché Un evento sensacional Con una verdadera promoción cultural Todos los vecinos Que van a los centros culturales Y que A lo largo de todo el año Y con mucho esfuerzo Desarrollan una actividad Bueno, lo que ellos quieren En algún momento es Ir al escenario Es como aquel que está todo el día con la pelotita de tenis Bueno, vamos a la cancha Bueno, esto es lo que les da El encuentro participativo De la cultura joven Nosotros montamos un escenario Por ahí No tan grande como este Son eventos muy barriales Eventos donde La gente No solo Digamos, participa como espectador Sino que también hay Interacción con los vecinos Nos parece que es maravilloso A través de una entrega de placa Destacamos a los artistas jóvenes Que trabajan por la sociedad De una manera anónima ¿No? Eso nos parece que es maravilloso Como valor en sí Lo defendemos Y bueno Y lo estimulamos Nosotros relevamos Permanentemente En los centros culturales Casi un 50 Un 55% De la gente Accede a los centros culturales Llega A través de la agenda cultural Entonces Creo que es un buen mecanismo Y seguir Digamos Trabajando Como lo venimos haciendo Con mucha pasión Y con mucho trabajo Creo que no hay muchos más secretos Feliz año Feliz Navidad